Xtreme Informa, Xtreme Informa. Y también con mucha inquietud para que nos informes de lo que está pasando, lo que pasó el fin de semana aquí en la ciudad de Austin. Pues te cuento que el 31 de mayo, el día de ayer, el gobernador Greg Abbott declaró un estado de desastre para todos los condados de Texas después de que las protestas de George Floyd estallaron en el estado de Texas el sábado y el domingo. Este pasado 25 de mayo, George Floyd, un hombre afroamericano, murió en Powderhorn, un barrio del sur del centro de Minneapolis, en Minnesota. Mientras Floyd estaba esposado y acostado boca abajo en la calle de la ciudad durante un arresto, pues bueno, fue cuando ocurrió la muerte de él. La declaración de desastre autoriza a todos los agentes federales a actuar como oficiales de paz de Texas durante las continuas protestas. Un comunicado de prensa también de la oficina del gobernador dice de la declaración que se produce mediante protestas violentas que ponen en peligro la seguridad pública y amenaza la pérdida y el daño de propiedad. Les cuento también que los manifestantes de Austin se unieron por el reclamo de justicia ante el caso de Floyd y también por Mike Ramos, quien el 24 de abril los oficiales de Austin le dispararon a este Michael Ramos, de 42 años de edad, con un rifle antes de que subiera su automóvil e intentar alejarse de los policías en un complejo de apartamentos cerca de East Orford Street, en el sur, allá en la Plaza en Valley. Les cuento que todos los texanos y todos los estadounidenses tienen derecho a protestar y animó a todos, como lo dijo el gobernador Greg Abbott, anima a todos a protestar y a hacer oír su voz, pero él dijo que no toleraría la violencia, la destrucción de propiedades que era inaceptable y era contraproducente. Y fíjate que a medida de que las protestas se han vuelto violentas en varias áreas y en todo el estado, mencionó el gobernador Greg Abbott que era crucial que mantuvieran el orden y para eso dio, ahora sí que libertad a la seguridad pública para proteger contra daños o pérdidas de propiedad al autorizar agentes federales adicionales para servir como oficiales de paz en Texas. También ayudar a proteger la seguridad de personas al mismo tiempo, dice que se tenían que asegurar que también los manifestantes pacíficos pudieran continuar haciendo escuchar su voz. Así es, fíjate que hubo gran multitud de personas, lo que fue en el centro de Austin, empezaron también ahí frente al departamento de policía, se generaron muchos daños, tanto como botellas, lanzando botellas a los policías y hubo nueve arrestos. El día de ayer todavía continuó eso, lo que fue sábado y domingo. Les cuento que según el departamento de policía de Austin, los manifestantes se encontraron en la carretera de la Interestatal 35 en dirección sur. Esto fue entre las calles 8 y 9 y mientras los manifestantes avanzaban hacia el sur, lo que hicieron los policías es lanzar humo, no gases lacrimógenos, pero después esto era para desviar a las multitudes, pero más tarde APD emitió una corrección diciendo que usaron humo y algún tipo de gas lacrimógeno para desviar a las multitudes que estaban bloqueando lo que es la carretera de la Interestatal 35. Seguimos hablando acerca de lo que pasó, las manifestaciones, protestas en la ciudad de Austin este fin de semana pasado con Carla Alonso de Extreme Noticias al Detalle. Somos tu compa Conejo y Chilanga en las mañanas de la Z. Gracias a toda la audiencia de la Z, de Latino 102.7. Carla, nos quedamos con la pregunta. ¿Hubo descesos, hubo lesionados este fin de semana debido a todas estas manifestaciones, protestas? Pues mira, Conejo, ahorita no se han dado a conocer esos datos, pero lo que sí sabemos es de que nueve personas fueron arrestadas después de participar en este motín, que bueno, empezó como una manifestación, pero se convirtió en un motín en relación con las protestas. Se transformaron en enfrentamientos entre manifestantes y contra los agentes de la ley federal, el del Departamento de Policía en el centro de Austin. También, como les comenté, cientos se reunieron en el centro para protestar por las muertes de esas dos personas. Quienes son George Floyd de Minnesota y Michael Ramos de Austin. Ambos hombres, les recuerdo que murieron mientras eran arrestados por la policía. Los manifestantes se derramaron sobre la Interestatal 35, bloqueando ciertas áreas peatonales y también el tráfico por un buen rato el día sábado. Y esto no terminó ahí porque continuó todavía el día de ayer y les voy a estar dando más información. Los registros de los arrestos del condado de Travis muestran que nueve personas fueron arrestadas por participar en un motín delito menor de clase B. Y bueno, los arrestos se realizaron fuera de la sede del Departamento de Policía que involucraron graffiti, arrojar botellas con líquidos a la policía. Durante esta protesta, ya que se convirtió en un motín, hace cientos de personas bloqueando el camino. Como les mencioné, las áreas peatonales, la declaración jurada de arresto, esto fue lo que arrojó esta información. También se arrojaron piedras, botellas de vidrio, botellas con aguas, con líquidos. No sabían qué tipo de líquido era y eso se lo arrojaban también a otros manifestantes. O sea que esto se convirtió también en un problema donde se empezaron a enfrentarse unos contra otros. También en Austin una mujer fue arrestada por arrojar esta botella de vidrio frente a los pies de un policía. Y a otras dos también las arrestaron por hacer acciones de graffiti ahí en el Departamento de Policía. Esto no terminó ahí, chicos, les cuento. El domingo por la noche aproximadamente a las 7.22, el Departamento de Policía de Austin anunció a través de un tuit que estaban respondiendo a una situación de saqueo activo en Target del Capital Plaza. Según el tuit, había una gran multitud haciendo daños a las propiedades. También hubo un gran equipo el día de ayer por la noche trabajando para cerrar los escaparates o lo que son las tiendas del Domain, como fue alguna de las tiendas como Apple y otras tiendas de marca de prestigio, según informaron. Como ven, estaban trabajando arduamente para poder prevenir este tipo de violencia y saqueos que estaban haciendo. También el día de ayer la policía respondió al Lake Light Mall, ya que se registró que estaba habiendo gran daño que sufrió la tienda también de Macy's. Esto es algo que se suscitó el día de ayer. Esto fue ya que estaban siguiendo las manifestaciones, no nada más el sábado, pero también empezaron el día de ayer. ¿Cómo ven? ¡Guau! Híjole, de todo el movimiento que ha estado durante el fin de semana y no nada más aquí en Austin, sino alrededor, bueno, a lo largo de la nación. Así que nada más mantenernos alertas a todo lo que está pasando, ¿no? Así es, y bueno, también les comento en otra nota, y cabe mencionar también que el viernes el alcalde Estíbal anunció una extensión de la orden de quedarse en casa para evitar más contagios por coronavirus. Y luego se suscita todo esto de las manifestaciones. Pues bueno, esta excepción entró en vigencia a las 11.59 el sábado, 30 de mayo, y se extiende hasta el 15 de junio de este año a las 11.59 p.m. Esa extensión de orden continúa con la mayoría de disposiciones de la orden anterior de la ciudad. Les recuerdo que incluidos los mandatos para quedarse en casa, según excepto lo específicamente permitido que son evitar las reuniones de gran número de personas, observar el distanciamiento social es muy importante, y usar cubiertas faciales. Esto está estresando demasiado el uso de cubiertas faciales, ya que esto del virus, pues sabemos que esto es para evitar la propagación. También los cambios conforman a la orden extendida de la ciudad a las nuevas reaperturas permitidas por las órdenes estatales del gobernador Greg Abbott. Así es que esta orden se extiende. Todavía se piden también que solamente salgan a hacer cosas esenciales, porque ya ven que tras la apertura de varios negocios la gente piensa que ya hay que relajarnos, y no. En realidad Steve Adler dice que no tenemos que relajarnos, que esta orden hace que todavía enfaticemos más el uso de máscaras faciales y guardar la distancia. No se permite la reunión con más de 10 personas, y se exhorta a las personas a tomar esa distancia y usar las cubiertas faciales. ¡Wow! ¡Exacto! Luego con todo esto de las manifestaciones, nadie tomó su sana distancia, llevábamos cubrebocas, vamos a ver todavía repercusiones, todavía más, con todo esto más adelante en las semanas venideras. Carlos Alonso, muchas gracias por tu informe en Extremos Dices al Detalle. Somos tu compa Conejo Chilanga en las Mañanas de la Zeta. También gracias a Latino, a toda la audiencia de Latino. Recuerda compartir este video, estaremos hablando más y te mantendremos informado de todo lo que está pasando aquí en Austin, porque somos de Austin y para Austin. Y estamos local y en vivo. Así es, gracias. Gracias. Gracias.